Señor Presidente Municipal, Señor Presidente Municipal de la Ciudad de San Salvador, funcionarios, sesores libales, representantes de instituciones de la localidad, vecinos, a la prensa, muy buenas noches, vamos a dar inicio con el cuero suficiente, más totalidad de los miembros, a la sesión de apertura de sesión ordinaria para el periodo año 2014, por lo cual solicito que presentaría su lectura a la orden del día. En el campo, 7 de marzo del 2014, según el artículo 108 de la ley 10.027 y su rectificatoria de 10.082, inicio de sesiones ordinarias, en el caso del Consejo de Liberales de General Campos, son desde el día, tema único, palabras del señor Presidente Municipal, don Pablo de Don Martínez. En continuación, con el chico siguiente, dar comienzo con la apertura de sesiones ordinarias del periodo año 2014. Buenas noches, señores concejales, Presidente del Consejo de Liberales, compañero de San Salvador, funcionarios, sesores, vecinos, funcionarios provinciales, y, por lo tanto, vamos a dar comienzo a este balance y proyección, balance 2013 y proyección 2014, como corresponde todos los años para la apertura anterior de sesiones ordinarias. Bueno, voy a arrancar con tres temas, si bien, que creo que hay que destacarlos porque son temas importantes, el año pasado, cuatro temas a condición de perrocalidad. En primer lugar, algo tan importante que fue para todos los camposeños, fue el centenario, para que, yo creo que, ya de varios oportunidades hemos hablado, hemos pensado lo que significó, como reencuentro, como evento, donde, en primer lugar, quiero agradecerle a quien en su momento se desempeñaba como Ministro de Cultura, Luciana, que un poco encabezaba la organización, también a todo el equipo del Consejo de Liberales, a la institución, a los vecinos, a todos los campos apostaron para que sea la fiesta más grande que hemos vivido en la región, que quedará en nuestra retina para siempre. Yo creo que, para muchos, lo que significó, no sólo el 8 de junio y los días previos, sino también, lo que fue salir a recorrer distintos lugares de la provincia y en la Casa del Terreno, Capital Federal, la presentación de este evento. Otra cosa para destacar, hace poco, en el mes de febrero, en el primer día de febrero, también tuvimos la fiesta provincial del Taipero, que realmente fue una apuesta importante, desafiando la inclemencia del tiempo, y General Campos volvió a demostrar que podíamos seguir trabajando y creyendo que esta fiesta va a seguir para siempre, y agradecerle también la rapidez de la presentación del balance. Este año se la encomendamos a Nahuel Gifrey, al director de Cultura, para poder tener rápidamente los que estaban solicitando muchos medios de comunicación. Hace pocos días también pudimos demostrar que desde General Campos podemos organizar forzas populares, donde el director de Cultura, el secretario de la República, Sergio Martínez, Sergio Pinto, Nahuel Gifrey, Xavier Martínez, Diego Pinché, estuvieron un poco en la organización, que tuvimos una de las fiestas más emocionantes vividas por toda la gente de la región, como fueron esos cursos, donde tuvimos mucha participación de vecinos, de vecinos de localidades cercanas, a Salvador, a Guajá, a Puerto de Llevar. También agradecerle a Jorge Bus y a todo el equipo de empleados municipales que trabajaron muchísimo para poder tener el empleo en condición, al equipo de Cultura, a los vecinos que colaboraron en el evento, los directores de las comparsas, y Batucada, que fueron los protagonistas de las fiestas de la ciudad. Pero también, el año pasado tuvimos un hecho luctuoso en la localidad que realmente nos impactó y nos dejó muy mal a la mayoría de los vecinos por ser un hecho que muchas veces no queremos que llegue. Pero también quiero destacar una palabra que me decía un día, charlando con el compañero viceintendente, la novedad que lleva adelante su familia, su padre, por logros importantes, pensando en el prójimo, es destacar que como desde el dolor se puede construir una sociedad mejor, sin violencia, sin alcohol y sin droga. La Secretaría de Gobierno le pedí un poco, que me resuma un poco de algunas de las cosas importantes que hay que destacar. La creación de la oficina de tránsito, hoy tránsito cuenta con su oficina, con su equipo, que es mucho más cómodo para aquellos vecinos que vienen por algún trámite de su carnea, renovación, utilización. También se logró, conjuntamente con obra pública, avanzar un poco lo que es donos de burro, señalización de reductoria de velocidad. Para este año, 2014, se implementará la licencia unificada para la oficina del plan, y el programa nacional de la Secretaría de Seguridad Vial de la Nación. En materia de inclusión, se gestionó y se puso en marcha la conexión y al ámbito gratuita la plaza Luis María Campos, el Wi-Fi, para que todos tengan la posibilidad de acceder cuando estén disfrutando un día en la plaza de nuestra localidad, esto que ya es tan importante para la mayoría de los chicos, principalmente. También hay que destacar una inversión importante que se refleja en los números nuestros, que es la ampliación del tendido eléctrico en el barrio inaugural de 12 viviendas, que si leemos la cifra, son 320.000 pesos que se comprometió en un municipio y le está pagando a la empresa provincial de energía, pero que sabemos que no es solamente para esas 12 casas, sino que un transporte lo que va a servir para todos los planes de vivienda que se va a hacer donde nosotros tenemos el barco de tierra. Se avanza la llegada de la fibra óptica a la localidad en el marco del Plan Nacional de Independencia y Telecomunicaciones por medio de la empresa ARSAT, Empresa de Comparticipación del Estado Nacional. Sabemos que eso está avanzado y que dentro de poco va a estar concluido. También podemos decir de la Secretaría de Gobierno que se realizó por la Biblioteca Cerro Internista un convenio para establecer a la institución como de utilidad pública consolidando el respaldo de la Ley de Bibliotecas Populares. Se realizó ayuda a diferentes instituciones de localidad, una suma mayor a 40.000 pesos. Hay que destacar también que estamos en un programa de comunicación. Hay varios establecimientos educativos de ONG que hemos podido brindar ese servicio que se hace cargo a todos los municipios, a todas las instituciones municipales también y a todas aquellas que todavía no han podido acceder es nada más que comunicarse con nosotros, mandar una nota y nosotros queremos llevar adelante esto que es tan importante para la salud de todos los campos. Se ayudó a la cooperativa a votar en gestión de cañerías para la refacción del tendido existente y concreción del anillado de agua. En materia de recaudación podemos decir que la idea era en el receso, bueno, nos llegó un poco más, todavía está faltando algunas cosas pero se puso en condiciones y se refaccionó la oficina de renta para brindar una mejor atención a los contribuyentes. Muchas veces solicitaba por los contribuyentes tener un poco más de privacidad cuando viene a hablar con algún empleado de la oficina cuando quiere discutir en el buen sentido de la palabra no discutir o pagar sus tasas y personalmente y sin estar exponiéndose ante otro vecino o de otro empleado. Creció la cantidad de contribuyentes que regularmente pagan sus tasas con lo cual habla de que una cultura tributaria responsable por parte de los vecinos. Gracias a las obras gestionadas en diferentes organismos nacionales y provinciales de las obras de infraestructura se puede ingresar en un derecho de edificación por una suma más de 250.000 pesos. Y de la Secretaría de Gobierno y Hacienda podemos hablar también de que este año sostuvo una ejecución presupuestaria de 17.000 17.750.000 pesos durante el año se mantuvo incluida la administración financiera que nos permitió pagar los compromisos asumidos ante los proveedores se pagó en términos de trabajo del personal municipal con sus respectivas ayudas escolares aumento de asignaciones faunares aumento salarial y aguinaldo se asistió a los empleados municipales con préstamos personales de hasta 250.000 pesos pese que a muchos y trascendió muchos medios auguraban un déficit superior a 2 millones el municipio cierra las cuentas en 2013 con un déficit de 600.000 pesos siendo parte del déficit una inversión en los barrios por la cooperativa de la Manzana 101 y 105 de la localidad 320.000 pesos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Arreglo General de Baños Visitantes Barones y Mujeres Club Cuentunida Arreglo General de Baños Barones y Mujeres Polideportivo Municipal Arreglo General de Baños y Barones y Mujeres en el Tratatorio Municipal Colocación de Columna y Nueva Luminada en la Cacha Club Cuentunida Baños Nuevo Barones y Mujeres en el Gimnasio del Polideportivo Municipal Baños y Duchas Nuevo en el Vestuario Local del Club Cuentunida Cerramiento del Complejo Polideportivo Municipal ya estamos trabajando también en lo que son los portones que están faltando yo creo que en poco tiempo más ya van a estar colocados realización de la capa de la obra del Gimnasio del Polideportivo Municipal el cerramiento para destacar costó 250.000 pesos realización de Parrilla y Tichos del Polideportivo la obra de la Casa de la Custodio Bicestenario una obra muy debatida que trajo sus problemas por eso ahora en las horas nacionales estamos previendo cuando los presupuestos son tope como el caso de la obra que está por salir que es del piso del Polideportivo Municipal estudiando bien cómo hacemos cuando tenemos ese problema que la obra se gestiona a ver si llegan los fondos después de un año y medio o dos y la obra tiene un precio tope y congelado al momento en que se presentó el proyecto y ustedes saben que que lo demás se niegue a hacer cargo a un municipio si no es imposible realizar a veces ahora con los fondos que llegan desde Nación más cuando no tiene mayores costos dentro de poco o yo creo que ya se presentó la propuesta para que la vean los concejales la debatan y propongan alguna alternativa si hay para lo que va a ser el cielo raso de la Casa de Estudio de la Cultura lo que nos va a permitir ya por la puerta que se tiene que colocar en el frente prácticamente tener casi concluida esa obra la obra de ampliación de la red coacal colocación de nueva iluminada en calle Presidente Ferón y Justo Urquiza del Campo iluminación del paso nivel de calle Nueve Cullo y Batalla de Cepeda colocación de nueva iluminada en la plazoleta de Badoarte realización de la iluminación y intersección calle Tomarro como ha estado del Pilar obra de la soleta intersección calle Tomarro Camorra y Justo Urquiza del Campo obra de recondicionamiento parque Don Paquito enripiado de calle que vamos a seguir adelante más teniendo en cuenta que tenemos que seguir trayendo este material para que llegue a un lugar donde se hizo cordón puneta y bueno todavía falta afirmar bien esas calles y seguir incorporándole material para que quede como corresponde construcción de nuevo nicho obra de la oficina de infección de tránsito realización de lomas de burro en la zona céntrica arreglo general en la terminal de OVNIO eso se hizo principalmente la pintura para llegar al centenario por la terminal en condiciones provocación de nueva iluminada en la calle trazada a Pilar alrededor de la terminal de OVNIO que eso nos permitió tener muy buena iluminación para lo que fueron los cursos de este año obra de cordón culeta de la roceal realización de una nueva veleada en el cementerio local la renovación del parque automotor capo y un neta obra de cadena vina forrancia auto chevere meriva compra del tractor arreglo de retroexcoadora que prácticamente se la dejó al rey obra con instituciones arreglo general de baño de escuela número 12 justo puestorquiza pintura exterior de escuela número 12 repasión en general en el colegio carlos salón alama pintura para la pan interior salón parroquial también ahora se le hizo por supuesto que en una parte la vereda al salón parroquial lo que es la calle lo que da a la calle 25 de mayo aporte también a la biblioteca ser protagonista y gestiones de subsidios gestiones para lo que fue el pozo nuevo del agua potable cerca de 240.000 pesos que hicimos ante el gobierno provincial gestiones con instituciones plan de reorganización de inmuebles dentro de poco vamos a tener la visita del tribunal mayor del gobierno nuevamente estuve hablando con teléfono en el día de ayer creación de la cooperativa de trabajo centenario programa de cordón juneta por contribución por mejora ahora estamos trabajando en lo que es la calle Mitre que parte la va a hacer municipio parte se va a hacer con fondos nacionales y mano de obra municipal la calle Mitre se va a hacer desde el presidente Perón hasta hasta Tomás de Rocamora empezamos entre lo que es Paraná y Quiló nos demoramos un poco por estos últimos días por la inclemencia climática pero se retomó nuevamente la obra sesiones como datos de inmuebles de jóvenes y adultos la verdad que será una utilidad muy importante a lo que es la vieja usina un orgullo el año pasado haber firmado ese como dato cuando se hizo el cierre de los talleres porque la verdad que estaba hermoso han trabajado muy bien y lo han dejado la verdad que para ir a visitar la situación del terreno de la sede social del grupo en tu unida en la unidad de empleo programa joven con más de mejor trabajo denominación de la plazuleta vital ubicada intercesión de las calles Tomás de Rocamora y Cristo quizá de campo recuperación de un terreno que dentro de poco ya va a estar la escritura un terreno que en su momento cuando éramos de la zona concorre de vialidad era donde estaba el descanso donde venía la gente que trabajaba en vialidad por supuesto esa hostilidad no se le no la tuvo más a partir de que se creó la zonal acá cuando fuimos departamento así que hicimos las gestiones hablamos con el ministro de gobierno con el contador con el gobernador con legisladores y hemos vuelto a recuperar ese terreno la idea es presentar el proyecto del futuro que queremos hacer en esa gran barria en espacios verdes estamos trabajando lo que es la plantación de árboles autóctonos en espacios públicos se proyecta el proyecto de veredas también plantación de nuevas palmeras en ingresos de la localidad dentro de poco vamos a estar trayendo 50 más o 25 no se si vamos a hacer todas juntas o por la mitad en materia de soluciones habitacionales buscar mejor vivir ya en el año 2013 ejecutamos 49 mejoramientos habitacionales en años anteriores hemos hecho 40 mejoramientos habitacionales 100 mejoramientos habitacionales con recursos municipales para este año ya prácticamente está para salir 50 mejoramientos habitacionales en el programa mejor vivir lo hacemos con el estilo de la vivienda en materia de soluciones de habitacionales programas cooperativas de trabajo en la primera etapa se entregaron 4 viviendas se creó la segunda cooperativa de trabajo bajo la administración del centenario que en el campo limitada en el 2014 dentro de poco se estarán entregando 12 nuevas viviendas que están por finalizar hay un proyecto para ejecutarse 14 viviendas máximas en materia de soluciones habitacionales con el instituto de planeamiento y viviendas este año vamos a estar entregando también fines de marzo mediados de abril 20 viviendas que se hizo a través de la asociación de trabajadores del estado para los empleados provinciales municipales después tenemos un programa municipal de viviendas 6 viviendas ya que el ministerio este año estos últimos años no tenía presupuesto para los que veníamos disfrutando en otros tiempos las viviendas sociales vamos a encargarla con recursos propios 6 viviendas más para darle solución a alguno de los vecinos que no tienen posibilidad de acceder a otro programa de agonía gestiones conjuntamente con el municipio de San Sabor el municipio hermano del departamento estuvimos reunidos con el gobernador con una agenda bastante importante pero para destacar uno de los temas importantes que es un sueño utopía para muchos pero que creo que la vamos a concretar que es el parque industrial en conjunto hace pocos días estuvo la gente del parque industrial viendo la la posibilidad de de la actitud que pueden tener los terrenos para para poder llevar adelante este prendimiento las oficinas ANSEX que hemos gestionado en conjunto también con el municipio de San Salvador que esperemos que dentro de poco estén funcionando es una solución para aquellos vecinos que que hoy son cada vez más los que necesitan ir a hacer un trámite y por ahí es complicado tener que viajar a Concordia a Villaguay a hacer colas a raíz de eso hace mucho que no insistiendo de que queremos la oficina y el departamento para poder tener más agilidad en todos los trámites un tema un tema muy debatido que creo que está en tapa de muchos medios siempre que es la ruta 18 de esta gestión y de la anterior a través del consejo del liberante a través de las gestiones hemos hablado con autoridades provinciales con autoridades nacionales con el OCOVI con con las empresas me he dedicado mañana entera bueno lo que hemos logrado a veces reparaciones reparaciones que por ahí no son las que pretenden los vecinos ellos tienen sus implicaciones pero nosotros insistimos y escuchamos y a los vecinos reclamo y lo entendemos porque también somos usuarios y corremos los mismos riesgos no es que que viajamos tenemos posibilidad de viajar de otra manera o tenemos caminos alternativos nos preocupa porque también corremos los mismos riesgos y vamos a seguir insistiendo para que se dé una solución definitiva este año hemos viajado en varias oportunidades con el compañero viceintendente a Paraná porque tenemos gestiones que creo que dentro de poco algunas se van a estar concretando la bajada se va a licitar la bajada de luz al cementerio local el proyecto del tingado de cerramiento de olímpico del planta recibido sol y urbano eso ya está licitado que es un subsidio que hemos recibido con la comunidad Tierra de Palmares del gobierno nacional para ir mejorando todas las plantas de cada uno bueno nosotros empezamos de cero pero bueno empezamos a dar los primeros pasos para trabajar en lo que es lo que es el tema de residuos que creo que es un tema importante y que con el tiempo vamos a tener que concientizarnos de que tenemos que cuidar nuestro planeta hemos también hablado con el secretario de energía y ya hemos presentado el proyecto para la extensión de la red de gas natural lo que decía anteriormente el proyecto del piso el gimnasio del polideportivo municipal ya hemos firmado el convenio queremos ver como les decía tiene un precio tope queremos ver cómo encaramos esa obra porque es una obra que estuvo presupuestada ya prácticamente hace un año y medio porque vamos a cerca viene por los fondos vienen no vienen todos juntos y bueno tenemos que estuvimos charlando de qué manera podemos encargar esta obra para que se haga lo antes posible y de qué manera se puede se puede pagar la empresa porque ya hemos hablado con otros municipios que han tenido problemas porque los fondos por ahí tienen una demora y eso les trae un inconveniente pero hemos tenido una reunión con todo el equipo de funcionarios intervinientes con el asesor legal para ir encontrándole la solución cuando lleguen los fondos bueno lo que decía también anteriormente la recuperación de ese terreno en un proyecto de un SIC tenemos el compromiso del Ministro Ramos de que una vez terminado el trámite tenemos prioridad en el campo estar entre los primeros lugares para cuando termine el proyecto empezar a girar los fondos para construcción de un SIC un tema que también lo llevamos a la agenda del Comandor que es el proyecto de la implementación del acceso oeste que hace años ya que hemos hecho el proyecto y que creemos que es tan importante para generar el campo para San Salvador también porque va a ser que nos va a comunicar directamente una vez finalizada la autovía el proyecto de señalística también está dentro del programa Más Cerca el proyecto de cordón cuneta del barrio José Antonio también por Más Cerca proyecto de cordón cuneta barrio Polideportivo por la Secretaría de Gabinete que es el que nos giró los fondos para hacer las veredas que hemos hecho en el barrio norte el barrio Procedal y que giró los fondos para parte de los cordones que vamos a hacer en el barrio José Antonio proyecto de iluminación de la calle Cepé y Tránsito Pesado proyecto de segunda etapa de la plaza tiene varias etapas tenemos que avanzar este año también está dentro del Más Cerca la segunda etapa cuesta marcha la sala de actitud física ya tenemos los elementos creo que tenemos que completar una reunión con el Ministro de Salud por el tema del personal eso se gestionó antes de la Dirección de Deporte y Ministerio de Salud de la provincia la nueva oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente que dentro de poco la vamos a estar inaugurando las veredas para las instituciones hemos hecho veredas en la escuela en la escuela justo con su Urquiza en la escuela Carlos Salud Alhama dentro de poco vamos a concretar la parte de luminarias nuevas para inaugurar todo eso que todas esas obras que se han hecho con distintos fondos tanto provinciales nacionales y fondos municipales para que tan importante es para toda esa zona para esas instituciones para todos aquellos chicos que concurren padres algo que tenemos en marcha también que es el tinglado la ampliación del tinglado del taller municipal bueno calles avenidas hemos concretado bueno estamos concretando las cuadras de asfalto de la calle 9 de julio del paso nivel y de la calle Cepeda nos está faltando todavía parte de la obra de que es la rotonda y desaude al final de la avenida 9 de julio la primera etapa fue más o menos alrededor de 3 millones de pesos que se hizo conjuntamente con la dirección provincial de realidad 12 cuadras de pavimento casi 8 millones de pesos que es la que se están hoy se está trabajando en lo que es la calle Urquiza ya se concretó 4 cuadras en lo que es la calle 25 de mayo en las aledañas de la escuela también Sarmiento 40 cuadras de cordón puneta más o menos de 2 millones de pesos también un proyecto entre municipio y nación 3.500 metros lineales que se está generando también en las velas nuevas que comentaba anteriormente así que la verdad que son muchas obras por ahí se pueden pasar por alto que se están ejecutando las que se van a ejecutar las que están por llegar que creo que para el bienestar de la mayoría de los vecinos pasando a la Secretaría de Desarrollo Social yo creo que este año primero cuando vino a hacer el abordaje a San Salvador y después cuando se hizo en la localidad la escuela justo por su Urquiza se dio solución tabulógica a más de 200 personas se realizaron más de 20 cirugías hay más de 30 personas que fueron atendidas odontológicamente también quedó pendiente y eso lo estamos gestionando el camión por el mamógrafo para que se instale otra caminada próximamente se está trabajando en se construyó en dos viviendas sociales bueno lo que decía anteriormente se prevé también con obra pública construir ya que provincia no está ejecutando ese programa que tenía a través del Ministerio de Desarrollo Social vamos a intentar avanzar con recursos propios bueno asistencia de necesidad urgente como siempre se lleva adelante en el área orden de mercadería pasaje medicamento con ayuda colchón instrumentaria calzado asistencia alimentaria el comedor donde se brinda el almuerzo a más de 70 personas de bajos recursos ancianos personas con discapacidad diariamente tenemos el comedor del jardín maternal donde concurren más de 30 chicos de un año a cuatro bueno el año pasado se realizó el festejo de los jardines previo al centenario este año el maternal cumple 25 años bueno se han conseguido subsidios municipales y provinciales por subsistencia material de construcción herramientas de trabajo salud como decía anteriormente dentro de poco esta esta secretaría va a contar con su oficina propia también hay proyectos de 2013 algunos que se están avanzando como el proyecto de la LNES que lo estamos viendo como lo podemos implementar el proyecto de microemprendimiento productivo el fortalecimiento y acompañamiento del proyecto del Ministerio de Desarrollo Social el protocolo de violencia el programa de abortas familiares gestión y participación en el proyecto comunitario del Ministerio de Desarrollo Social iniciativas populares programas mejores a hacer creación y marcha del consorcio San Salvador General Campo al Centro de Economía Social capacitación para preventores de adicciones talleres temáticas y problemáticas sociales está planificado también el comunidad trabajando con los microemprendimientos a través del Centro de Economía Social con que está la creación del área de INES participación en la concreción del SIC interviene varias áreas fortalecer y progresar en la asistencia de personas de víctimas de violencia mediante intervenciones profesionales interdisciplinarias asesoramiento y la posibilidad de la concreción de un espacio de autoayuda trabajar en la posibilidad de la creación del área de la mujer continuar la gestión del programa social del Ministerio de Desarrollo Social para diferentes proyectos comunitarios y institucionales pensiones nacionales asistenciales del 2008 a febrero de 2014 se otorgamos más de 400 beneficios en el periodo de noviembre de 2013 2014 se aprobaron 16 beneficios 4 beneficios en el mes de noviembre 5 en diciembre 4 en enero y para febrero 3 esto significa que esto impacta en la economía local como impactan otros programas que llegan desde Nación o de provincia más o menos son 39 mil pesos que entran en el circuito productivo local no es menor un tema que creo que es importante y lo venía hablando con la subsecretaria de área que creo que muchas veces después nos recamos la vestidura y lamentamos cuando no intervenimos yo estoy muy preocupado si ustedes miran los medios nacionales de los acontecimientos yo creo que también un tema de seguridad de la persona que es muy amplio como el tema de la violencia de género yo le había pedido algo que creo que que es muy largo para leerlo pero casualmente hoy un diario importante me encontré con lo había visto en en un programa de de noticias el año el año pasado hubo casi 300 femicidios en la Argentina un 16% más que en 2012 acá el título dice las cifras del horror el número indica que en la Argentina ocurre un femicidio cada 30 horas según el estudio de la casa del encuentro los datos fueron difundidos en el marco del día de la mujer tengo que tener en cuenta que mañana demora el día de la mujer las muertes de esas mujeres dejaron 400 chicos son efectos colaterales y chicas muertas de las víctimas de 19 eran adolescentes tenían entre 13 y 18 años casi 300 mujeres fueron a necesidad de daño en el país durante el 2013 como consecuencia de la violencia de género en otras palabras se registró un femicidio cada 30 horas la cifra creció 16% en relación al año anterior es el número más alto de los últimos 6 años destacó Adria Bertil Rico director de observatorio de femicidio en la Argentina que lleva adelante la casa del encuentro al presentar ayer ante el centro de información de Naciones Unidas SINU las últimas estadísticas los números no son solo números son historias de vida apuntó Fabiana Túñez titular de una ONG para darle cierta humanidad a tanto espanto la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres la dejó dejó el último año 400 chicos y chicas huérfanas la amplia mayoría de ellos menores de edad son las víctimas colaterales del femicidio la entidad anunció que se impulsará un proyecto de ley para quitar de la patria protestar a los femicidas cuando tienen hijos en común con la víctima y contó como un caso testigo de una niña de 7 años hija de una joven asesinada por su esposo en el 2008 que es obligada por la justicia de Cucuy a ver dos veces por semana su padre y asesino de su madre yo creo que hay que prestar atención en esto porque después entramos a buscar responsables por todos lados y hoy si seguimos los medios de comunicación podemos ver que todos los días tenemos esta triste noticia para detener un poco más esto que me preocupa y que sé que estamos trabajando en un chip en un municipio en muchos casos algunos datos que aporta el reglamento de la casa del encuentro son en total se registraron 295 femicidios en 2003 un 16% más que el año anterior el 63% fueron perpetrados por esposo pareja novio amante 38% 10 pareja o novio 25% una proporción que se mantiene en relación con otros años en el resto de los hechos los sospechosos autores son otros familiares sino personas sin vínculo aparente con la víncia el 16% de las víctimas había hecho denuncia contra quien luego la asesinó o había obtenido en la justicia una medida de provisión de acercamiento o expulsión del hogar para el agresor el lugar más peligroso sigue resultando el propio hogar más que la vida pública para las víctimas de la violencia de género el 52% de las víctimas fue asesinar la vivienda que comparte con el agresor el 79% la mayor proporción fue variada de 83 casos apuñalada de 64 casos golpeada de 37 casos estrangulada de 28 casos incinerada de 17 casos 19 víctimas de adolescentes de 13 y 18 años 11 víctimas estaban embarazadas un femicidio se produjo en una cárcel durante una visita íntima y en 15 casos el autor el autor o principal sospechoso requisito era integrante o miembro de Fuerza de Seguridad yo creo que muchachos es un tema que acá tenemos muchos casos y hay que tomarlo en serio muchas veces se los toma incluso algunos medios muy a la espera y las noticias las tenemos todos los días y esperemos no hacer noticias ni en campo ni en un lado por ese tipo de cosas trabajemos con conciencia por suerte el informe que tenía donde la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad atendiendo los casos hoy encuentra el gran apoyo de la justicia en San Salvador y tanto como del del jefe de policía local porque sin el trabajo en conjunto es muy difícil abordar estos temas pasemos al área de cultura también dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano la actividad cultural aporta un verdadero intercambio cultural entre la sociedad por ello esta gestión apuesta a la cultura con propuestas abiertas y adaptadas a las necesidades de los distintos sectores sociales de nuestra comunidad presentando espacios de socialización y participación ciudadana a través de la articulación de propuestas culturales que llevan a mejorar la calidad de vida de nuestra familia las actividades culturales están enmarcadas en relación a integridad y diversidad cultural definida del campo las actividades culturales charlas, conferencias talleres, debates, proyecciones audiovisuales documentales cine, conciertos exposiciones eventos culturales actos veladas patrióticas obras de teatro peña etc talleres culturales con profesores especializados a cargo de cada una de las disciplinas para niños jóvenes adultos sin distinción de género haciendo hincapié también en las personas con capacidades diferentes interacción con instituciones instituciones locales educativas grupos de música baile, agrupaciones tradicionalistas culturales activen conjuntos subsidios realización de actos patrios organización de viajes culturales trabajo comunado con área de municipios limpiadas barriales de Arniño maratón departamental maratón de primavera y con otras divisiones de cultura de la microregión tierra de palma participación en programas juegos culturales y encuentros y exposiciones departamentales provinciales nacionales difusión y promoción del pueblo a través del proyecto que están institucionales feria y en los medios de comunicación talleres culturales para el 2014 dibujo guitarra coro percusión teatro folclore crochet taller de baile taller de construcción y construcción de instrumentos no convencionales el área joven que también está dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Humano y Medio Ambiente durante el periodo 2013 el área joven de la Municipalidad de General Campos se encontró trabajando como hace varios años transporte de estudiantes con más de 30 estudiantes que viajan diariamente a la ciudad de Concordia a completar sus estudios terciarios y universitarios la residencia estudiantil que tenemos a partir del año 2007 donde se albergan 7 chicos en nuestra localidad quienes están cursando carreras terciarias y universitarias programas jóvenes con más y mejor trabajo más de 90 jóvenes entre 18 y 24 años en nuestra localidad que se han incorporado a este programa donde se genera oportunidad de inclusión social y laboral a los jóvenes a través de acciones integradas que les permiten construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse los jóvenes los jóvenes perciben por mes 450 pesos mientras cumplan con la escolaridad obligatoria que regía el programa este programa tiene un incremento de 283 pesos desde que comenzó a desarrollarse para el 2014 se seguirá trabajando y curando jóvenes en este programa con el fin de seguir generando oportunidad de inclusión social y laboral en nuestros jóvenes esto también impacta en lo que es la economía local un trabajo en conjunto entre el área joven y el área de consejo delante el proyecto de la planta de residuos sólidos urbanos que mencionaba anteriormente se ha logrado a través de la maturidad tierra de palmares 600 mil pesos para el cerramiento y construcción del tinglado de la planta además de la joven realiza y participa en actividades culturales que se realizan durante el año como el Día Internacional de Mujeres el año 24 de marzo testimonio de un hijo desapareció durante la dictadura militar y con participación del colegio secundario de nuestro pueblo Día de Niños fiesta el taipero etc en septiembre se desarrolló el Cinemove Leonardo Fabio la verdad que que estuvo muy lindo con el fin de promover y valorar nuestras culturas y identidades a partir del conjunto de películas del cine argentino también se estuvo trabajando por la promoción de la participación y fortalecimiento de los centros estudiantes donde se realizó una jornada con los centros estudiantes de General Campo y toda la región con el acompañamiento de la coordinación de centros estudiantes de la provincia se han desarrollado capacitaciones docentes durante el año 2013 capacitaciones docente medio de docente medio ambiente para el 2014 continuaremos trabajando por las diferentes actividades capacitaciones de charla y además algo nuevo que se incorporó que es el programa Progresar con más de 100 chicos de nuestra localidad ya inscrito el Progresar es un derecho que tienen los jóvenes entre 18 y 24 años de edad quienes deben iniciar y continuar sus estudios de cualquier nivel educativo acreditado por el Consejo de la Educación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social todos los jóvenes que cumplen por los requisitos para acceder al programa persienen el monto de 600 pesos mensuales también impacta la economía local y es un derecho un derecho más que se ha logrado en este gobierno nacional algo importante que por ahí muchas veces no se lo tiene en cuenta pero si queremos hablar de becas en el año 2007 se inició por la delegación del Instituto Becario en el edificio municipal y desde entonces ha avanzado en los números de becados año a año lo que ha ayudado a conciliar el acercamiento del organismo provincial de Nahuepro hacia los becados y sus familias en el año 2011 para arrancar un poco más cerca se contaba con una totalidad de 231 pescados en todos los programas en el año 2012 aumentó más del 30% de los beneficiarios de todos los niveles y programas y se llegó a 302 pescados en el 2013 se cuenta con 320 estudiantes beneficiados en todos los niveles acá hay becas por ejemplo programa ordinario secundario programa ordinario terciario programa ordinario universitario programa técnico agrotécnico programa de discapacidad programa deportista federado que hay uno programa de mejores promedios que hay 20 programa de carrera fruitaria 36 nivel terciario 30 nivel universitario 6 en total son 320 eso también impacta en el recado local son 290 1800 pesos que ingresan a raíz de esta apuesta que llevamos adelante a partir del año 2007 de tener la delegación y poder dar un espacio en la municipalidad también dentro del área de desarrollo humano y medio ambiente tenemos el área de deporte hay 21 programas deportivos y recreativos para el 2014 programas de desarrollo deportivo todos podemos jugar este año tuvimos la colonia de vacaciones actividades de natación recreación deportes vida en la naturaleza con niños con necesidades educativas especiales integrado a grupos convencionales y especiales especiales personalizados cuatro estilos de nado pecho espalda mariposa recreación iniciación deportiva noción de salvataje encuentro campamento competencia los alcances son para niños y ni entre 4 y 16 años 400 y 50 tuvimos este año participación en competencias internas y demostraciones locales competencia en Villa Clara Villa Guay San Salvador y bueno la que se realizó acá la duración es de diciembre a febrero escuela municipal de basque enseñanza y práctica de basque chico entre 6 y 15 años viviendo en 3 categorías pre mini mini U14 60 inscriptos participación en la liga municipal de basque torneos abiertos de marzo a diciembre escuela miniboles actividad enseñanza y práctica de boli masculino y femenino alcance en niños de 5 a 12 años 120 inscriptos en miniboles en 2013 participación en el calendario de liga municipal de boli torneos abiertos de marzo a diciembre escuela de boli enseñanza y práctica de boli alcance jóvenes y adultos de 13 años adelante masculino y femenino 90 inscriptos participación en categorías juveniles participan de la liga municipal de boli con otros 15 municipios de la provincia y en los juegos deportivos de vista 2014 en todas sus etapas en categorías mayores participan del calendario de la competencia de liga municipal de boli torneos abiertos en la provincia también de marzo a diciembre escuela de deporte para adultos mayores enseñanza y práctica de newcom tejo lanzamiento de alaro gimnasia caminata guiada alcance mayor de 50 años bosexo hay 30 inscriptos participación en el programa provincial de abuelos en acción de marzo a diciembre área de discapacidad esta propuesta es para personas con discapacidad apuntando siempre a su integración y considerando que la mejor herramienta para trabajar es a través del juego y el deporte ya que es uno de los espacios más claros de transmisión de valor y formación como persona es relacionarse con sus compas les proporciona a los chicos la capacidad no solo de crear vínculo de amistad sino también de salud y el bien del estar psicofísico esto se encuentra estésamente relacionado con el deporte social se pretende integrar a los chicos con discapacidad en las diferentes actividades que aquí se realizan apostando a la superación personal recreación y sobre todo sencillamente brindar un lugar de liberación expresión y contención este trabajo requiere y lleva el seguimiento continuo y un objetivo claro integración social esto es para chicos y niños de un año en adelante participación en la colonia de vacaciones vasca atletismo y vole juegos de vistas 2014 organización de encuentros deportivos recreativos de chicos necesidades de educaciones especiales con actividades escolares con instituciones escolar y municipios viajes a diferentes encuentros dentro de la provincia durante la semana se dictan clases de diferentes actividades físicas duración de marzo de enero escuela de atletismo enseñanza y práctica de atletismo alcance para niños y jóvenes entre 8 y 18 años ambos sexos participación torneos zonales y provinciales con revistas 2014 de marzo a diciembre escuela municipios desarrollo de la educación física actividad de apoyo con materiales y infraestructura deportiva que entre poco vamos a estar entregando a la escuela número 12 justo que su quiza a la 155 José Hernández dictado de educación física en la escuela número 35 Carlos Aderra Lama a cargo docente de la institución en la instalación del polideportivo municipal colaboración mutua en diferentes eventos deportivos maratón de primavera limpiadas barriales y otros alcances niños y jóvenes de 6 a 19 años más de mil alumnos duración de marzo de diciembre club junto a club de mil pesos compra y donación de material deportivo didáctico y vestimenta préstamo de la instalación del polideportivo municipal préstamo de luminaria para la cándida principal y préstamo de juego de arco para divisiones inferiores alcance niños jóvenes adultos de 7 a 40 años 150 jugadores marzo de diciembre la reunión tenemos como esta segunda para ir definiendo donde acordamos todo este tipo de cosas con la comisión la flamante comisión del turco en tu unidad que hace poco asumió salud municipio programa salud para toda actividad estrella gratuita interesado de planes de entrenamiento basado en la caminata con tres niveles de dificultad optativo con el asociamiento y seguimiento de un profesor de educación física alcance jóvenes adultos de tercera edad y con valdeciente de enfermedad de 40 inscritos en 2013 duración todo el año bueno atleta general campo unito atleta general campo actividad de testeo y seguimiento continuo de los atletas en la nueva entrenamiento personal pago de inscripciones y ayuda para viajes a diferentes pruebas que participan alcance jóvenes adultos mayores adultos mayores 15 a 65 años 12 miembros duración marzo anero escuelas de coca y municipio presto orientaciones polideportivo cancha fútbol 7 y gimnasio municipal para prácticamente disciplina cumple la nación del elemento deportivo infraestructura ARPE alcanza jóvenes adultos y adultos mayores 15 a 65 años 40 acud de la nación marzo de negros programas provinciales nacionales abuelos en acción con la participación de 60 abuelos en el último encuentro de los cuales 22 participan en la etapa provincial de este programa primero está la etapa departamental después se hace la provincial y bueno por ahí algunos tienen suerte hemos tenido suerte en algunos estos últimos años tanto en el deporte adaptado como en cultura y también en el equipo de gole que les tocó viajar a los revistas de Mar del Plata una experiencia la verdad que inigualable donde pueden conocer encontrarse con gente de distintos lugares del país en esa instancia Juegos de Evita 2013 adhesión del municipio a este programa como participante en pleno de estos Juegos cumpliendo con todas las etapas de competencia locales departamentales y se clasifican de las provincias nacionales convencionales y especiales los deportes en los cuales participan en nuestra localidad son fútbol agendés pole y asentino las categorías que participan en nuestro municipio son sus 14 masculino y femenino sus 16 masculino y femenino sus 18 masculino y femenino en la etapa local participaron más de 80 jóvenes eventos especiales para el 2013 2014 maratón aniversario nuevamente queremos volver a reeditar lo que fue esa maratón capacitaciones sedentarismo y alimentación a la infancia charlas sobre adicciones arbitraje de goles la maratón del departamento que hace años venimos colaborando para que se siga realizando ya que fue una maratón que se inició en mi primera gestión en el principio eran organizadores con la ocupación La Pantera y colaboración del municipio de San Salvador después bueno después La Pantera se independizó y siguió siendo el único organizador con la colaboración del municipio de General Campos y San Salvador bueno el día de un niño que también se organiza con distintas áreas municipales que participan también en el área de deporte lo que decía antes la maratón de primavera que bueno este año por cuestiones climáticas no se pudo hacer las maripiadas barriales y las fiestas del deporte todo eso que en deporte tenemos actividades para todo el año después del hecho de este balance el año 2003 y la proyección para el año en curso quiero apelar a la grandeza de los camposeños a dejar de lado las dignidades los intereses particulares y pensar en el conjunto en el colectivo porque cuando al gobierno le va bien es el beneficio de todo y los que peculen ya sean propios o extraños los que quieran esmerilar desgastar la gestión que sean los menos y quiero volver a reiterar porque por ahí siempre hay algún distraído lo que dije hace aproximadamente un año en este mismo recinto como decía por si hay algún distraído que no escuchó sigo creyendo en este proyecto nacional popular y democrático pero que quede claro soy consecuente no obsecuente y los medios no se sorprendan cuando hago alguna crítica como hice hace un tiempo si no estoy de acuerdo con alguna decisión es parte del debate un derecho que me permite la democracia además tengo autoridad por haber acompañado este proyecto de Frente para la Victoria desde su genio cuando muchos de los obsecuentes de hoy querían que vuelva el neoliberalismo de la mano de Melconia y para ir terminando quiero agradecer a los vecinos a los empleados que tienen compromiso con su pueblo a los funcionarios que se ocupan de que esta sea la gestión más exitosa y con más obras y mejores servicios de la historia de General Campos al cuerpo deliberativo por acompañar por las normas necesarias para el éxito de la gestión en especial a mi compañero Fórmula por su compromiso y dedicación al trabajo acompañando las distintas áreas en la formulación y ejecución del proyecto también a los medios de comunicación por difundir nuestras actividades y el trabajo llevado adelante por sus distintas áreas municipales y por último no quiero soslayar el barbaro acompañamiento de mi familia que me da fuerza en los momentos más difíciles Cristina Sabía Lucas y el nuevo integrante de la UTI muchísimas gracias aplausos Gracias.